Luego de tirar mi computadora por la ventana, me sentí más tranquilo. Decidí ir a buscar a los chicos para agradecerlos. Pero antes de salir de la casa, mis padres me detuvieron y me preguntaron qué había pasado, yo simplemente los ignoré y procedí a salir de la casa. Mis padres estaban muy extrañados, ellos no sabían lo que estaba pasando, menos yo. De pronto los chicos volvieron a aparecer y se acercaron hacia mí. ¿Estás bien? ¿Has destruido o eliminado el juego de la PC? Se nos olvidó decirte algo de suma importancia. Vimos que tu computadora estaba destruida, pero si has abierto el archivo, o has tratado de apagar tu PC y no has podido, me temo que ya es demasiado tarde. Flandre Scarlet ya te está buscando. Lo único que puedes hacer ahora es solo correr. Abandona a tus padres, ellos ya no tienen importancia. Solo eres tú. Tú ahora debes sobrevivir por tu propia cuenta, no vivas más con ellos, huye de la casa. Pase lo que pase jamás dejes que ella te encuentre, ya que si lo hace te atrapará para la eternidad. Tú solo corre, si te encuentras estás muerto. Yo al escuchar eso, quedé paralizado del terror, ya era demasiado tarde. Tenía que correr, así que lo hice. Empecé a correr abandonando a mis padres en el acto. Yo jamás los volveré a ver, eso me puso muy triste pero tenía que olvidarlos, Flandre Scarlet estaba viniendo por mí, y yo no quería que me encontrara, le pedí a los chicos si podían acompañarme, y ellos aceptaron con mucho gusto. Al menos no iba a estar solo. Los tres nos adentramos al bosque el cual estaba muy oscuro pero al menos se podía ver un poco. Ya había pasado una semana desde que había abandonado a mis padres, estaba con mis nuevos amigos los cuales eran muy amables. Yo estaba muy desanimado, me sentía muy triste, la personaje de un videojuego que yo amaba tanto, era real y estaba viniendo por mí. Pero la presencia de los dos chicos me mantenían calmado. Sin ellos probablemente ella me hubiera atrapado. Pero gracias a su avisos, yo pude escapar. Niño, hiciste muy bien a hacernos caso, no te preocupes nosotros te protegeremos todo lo posible de Flandre Scarlet, no pienses en cosas negativas y solo sé valiente. Yo al escuchar eso me puse muy feliz, por fin tenía amigos. Pero lo único que me importaba ahora era escapar de Flandre Scarlet. Era temprano, la ciudad estaba muy lejos y eso me ponía más tranquilo. Lo que me preocupaba de Flandre Scarlet era que podía volar, dado a que tenía alas, y las podía estar usando para alcanzarnos más rápido. No sé cómo sería su aspecto, dado a que cuando la veía en el juego, solo la veía toda pixelada. Pero no sé cómo sería su aspecto verdadero. Pero no tenía ganas de saber eso, tan solo quería escapar de ella. Al caer la noche todo se había puesto oscuro. Por suerte mis amigos tenían una linterna, la cual, usaron para iluminar el camino. Pero de pronto yo y mis amigos empezamos a sentir unos temblores que se acercaban hacia nosotros, de la nada y dado a la oscuridad del bosque, se nos apareció una gigantesca figura humanoide la cual no se me empezó a mirar, al mirarnos yo, pude ver exactamente los mismos ojos de color rojo mirándome como en ese sueño que tuve. En ese momento yo me sentí demasiado aterrado y nervioso al igual que mis amigos. Ah, está aquí, está aquí. Ja 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 ja, Jimmy por fin te encontré, ahora ven aquí. De la nada uno de mis amigos me agarró de la mano y me llegó corriendo adentrándose a los árboles. Yo me solté y empecé a correr lo más rápido posible con el fin de escapar de ella, Flandre Scarlett nos había encontrado y mis amigos estaban corriendo junto a mí. Pero Flandre Scarlett era más grande de lo que pensaba, debía medir al menos unos 25 metros de altura, la cual, nos empezó a perseguir. Estaba realmente aterrado, no sabía para dónde ir. Teníamos que encontrar la forma de perderla, pero dado a su tamaño nos estaba alcanzando demasiado rápido. Mi amigo me agarró nuevamente de la mano y empezó a correr en zigzag tratando de perder a Flandre Scarlett, pero no estaba funcionando. Hasta que los tres empezamos a caer por una pendiente, la cual estaba muy empinada y alta. Al terminar de caer, yo me reincorpore lo más rápido posible, seguido de mis amigos y empezamos a correr perdiendo a Flandre Scarlett en el acto. De la nada ella apareció detrás de nosotros y nos empezó a mirar con una sonrisa macabra, la cual, a mí me alimentaba el terror que tenía hacia Flandre Scarlett, ella se empezó a reír de manera muy macabra. En ese momento yo no aguante más y empecé a correr. Corre niño, corre. Pero de la nada, ella me empezó a perseguir. Yo corrí con todas mis fuerzas tratando de perderla de vista, pero debido a su tamaño de 25 metros de alto, se me hacía muy difícil perderla. Hasta que se me ocurrió la idea de esconderme dentro de una cueva. Acto seguido mientras escapaba de ella, yo estaba buscando alguna cueva para poder perderla, o, evitar que me atrape con su gran mano, mis amigos me siguieron detrás de mí, pero desgraciadamente no pudimos encontrar ninguna cueva, hasta que volvimos a caer por una pendiente mucho más empinada y alta que la anterior. Al terminar de caer de la pendiente, nos reincorporamos lo más rápido posible y volvimos a correr. Pero Flandre no volvió a aparecer.